Bueno, chicos, chicas, bienvenidos un día más a Dandream Films. Hoy tenemos una entrevista súper, súper importante para mí, porque es uno de los youtubers que la está petando más en este momento en España, al menos. Estoy hablando de Jorge, de TVI Play. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy hemos tenido que quedar un poquito tarde, pero es que cuadrar agendas es un poco complicado, chico midiático. Sí, sí, bueno, es que con tantos proyectos, no solo yo, pero tú también, con tantos proyectos entre los dos entre manos es complicado. Lo digo por ambas partes, la verdad es que estoy a tope yo. De hecho, que esto lo estoy grabando casi un mes y pico antes de publicarlo, porque ya me veo la de trabajo que me viene. Está bien, está bien prepararse las cosas con tiempo. Yo también lo suelo hacer y dejarme cosas preparadas antes. Sí, porque si no, luego, sobre todo, tú y yo que hacemos animaciones top motion y hacemos estos espectáculos para Navidad, que hemos colaborado muchas veces juntos y que ya tenía ganas también de hablar, tenía una entrevista, unos minutos contigo, en plan de conocernos un poco más. Sí, sí, porque en directo sí que no habíamos hablado nunca, siempre por WhatsApp, por Instagram y tal, pero en directo, ¿no? Hemos colaborado mucho, pero en directo no habíamos hablado nunca. Es súper curioso todas las veces que hemos colaborado juntos, porque ya van años, ¿eh? Yo creo que la primera vez que hicimos así una colaboración fue en El Hormiguero, que vino Mike de invitado en los primeros programas. Sí, 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 hace muchos años. Bienvenido, Mike. Hola, Pablo, gracias por invitarnos. Estamos súper agradecidos de estar aquí. Qué bien que hayas venido, Mike. Vamos a explicar quién es Mike para quien no lo sepa. Increíble. Bueno, pues, como te decía, vamos a entrar de lleno en las preguntas del mundo Playmobil. La pregunta más puñetera, estoy convencido de ello, y que más gente te hace, es ¿cuántos Playmobil tienes? Bueno, pues, yo creo que al igual que casi todo el mundo, perdí la cuenta hace tiempo, y pues creo que debo de tener en torno a 1.500 o una cosa así, no lo sé. Más o menos tiene que andar por ahí la cifra. ¿Pero lotes o figuritas? No, no, figuritas. Lotes sería ya una barbaridad eso. ¡Guau! Increíble. Pero aquí tienes en plan un box. ¿Cómo es el estudio de TV Play? Para que no lo conozca, un resumen. Bueno, pues, está, casi todo está montado siempre, o sea, tengo una parte que es una mesa grande con lo que serían los estudios de televisión, en los que están los programas, los platós y tal. Aparte, en esa mesa hay como una especie de exterior de los estudios, con unas calles, que son todo edificios de Playmobil, y normalmente pues suelo tenerlos Playmobil por ahí colocados. Luego sí que tengo partes de mi pueblo recreadas en versión Playmobil, pero ya no es con edificios de Playmobil, sino con edificios de Forexpan, que son también como trocitos de ciudad o incluso el interior de la iglesia, que también están un poquito colocados por cada zona, aunque es como en el cine, que no está todo conectado, sino que está una parte por aquí, otra por allí, el interior de un sitio está en otro sitio, está un poquito así. Y normalmente suelo tener casi todos colocados y bueno, luego tengo cajas y algún almacén por ahí también. Bueno, trocito, la iglesia, la iglesia, precisamente un trocito no es, porque sí que por fuera quizá la fachada es un trocito, pero el interior es increíble. Ahí está el secreto, o sea, la fachada es muy pequeñita, y dentro de la fachada no hay nada, pero luego te vas a otro sitio y está el interior, y el interior yo creo que es cuatro veces más grande que la fachada. Sí, pero te digo, en el sentido que me llama la atención el nivel de detalles que tiene todo, ¿sabes? La iglesia por dentro, ¿eso es obra exclusivamente tuya, o hay más gente en el equipo de TV Play que te ayuda? No, no, es obra totalmente mía, así que cuando se me iba echando el tiempo encima de Semana Santa, que yo todos los años lo hago, mis padres me ayudaron un poquito a pintar algunas paredes, los suelos, cosas grandes, porque si no, no me iba a dar tiempo, y de hecho en estas fechas más o menos, el año pasado se estaba terminando el decorado, o sea, en estas fechas, estamos grabando esto a finales de enero, pues más o menos, hasta fechas se estaba acabando todo. Wow, increíble. Bueno, vamos a por otras preguntas un poco más así divertidas. ¿Cuál fue tu primer Playmobil? Pues pensaba que iba a tener que buscar más, pero los tenía muy a mano, o sea, he abierto una caja y digo, venga, aquí tiene que estar uno de ellos, y estaba el primero. Y ahí estaba. Sí, pues mis primeros Playmobil fueron la granja de los años 90, ahora mismo no me sé la referencia, pero bueno, fue una granja que yo creo que sí, casi todos los niños de mi edad lo han tenido, o bueno, por lo menos casi todos recuerdan el mítico anuncio también que había en televisión. Sí. Y bueno, pues fueron estos dos Playmobil que venían en la granja. No los tenía con los sombreros y tal, y los he estado buscando y también los he encontrado rápido, y bueno, pues venían así los Playmobil. Ya ves. Los sombreros y no venían ninguna figura más, pero venía todo el edificio de la granja, que por ahí lo tengo también guardado. A mí me gustaban mucho los pollitos, quedan tan pequeñitos. Sí. Los tengo por ahí también, los tengo a mano. Bueno, debes tener todo muy organizado para haberlo encontrado tan rápido también. Llevo teniéndolo organizado poco tiempo, la verdad. O sea, hace un año tenía todo pues más desperdigado, pero ahora pues me he organizado más en cajas, en sitios en los que no tengo nada, pues pongo animales juntos, los tengo aquí todos. Luego tengo una caja con todos los sombreros, todo pues pulseras. Claro. Está organizada la cosa un poquito. Bueno, ya es lo que mola, ¿no? Cuando ya tienes tanto, tenerlo todo así a mano, en plan de necesito un gorro. Cajón de los gorros, ¿no? Sí, sí, sí. Y más o menos luego, cuando tengo un Playmobil en el decorado, también me suelo acordar de dónde está. Digo, pues éste está sentado en en el plató del hormiguero, éste está en un banco en la calle, éste está en la iglesia. Más o menos siempre sé dónde está cada uno. A mí me pasa más o menos lo mismo, cuando se me desaparece un personaje, fue en plan de no, no, tiene que estar en la vela center o por ahí, por allá. Y bueno, y la otra pregunta, el último Playmobil que te has comprado o que te hayan regalado, ya veo que ahí hay dos pedazos de referencias muy nuevas. Sí, sí, sí. Las tengo aquí preparadas. Pues han sido, han sido estas dos. O sea, las dos de Volkswagen. Y bueno, pues como última podría decirse que fue la furgoneta porque fue la última que abrí. O sea, que sería esta. Que bueno, que tengo que hacer un unboxing en el canal. Supongo que cuando estén viendo la entrevista ya lo habré. Ya estará publicado. Tengo que grabarlo. O sea, pero ya lo has abierto y vas a hacer un fake unboxing o ya lo tienes grabado y hay que editarlo. Es que yo nunca he hecho un unboxing de verdad. O sea, siempre enseño ya las cosas montadas porque no me espero. Siempre me llega la caja y lo abro enseguida. Entonces, pues enseñaré lo que es la caja y lo que viene. Qué ansias. Abrir, abrir. Si Playmobil viniera un día y te preguntara cuál sería tu caja de los sueños, es decir, puede ser una referencia nueva creada exclusivamente para ti o quizá una referencia que ya se ha editado antes, una reedición, un mix de referencias. Bueno, yo creo que está un poquito clara mi respuesta. A mí me encantaría que sacara Playmobil alguna línea dedicada solo a la televisión. Sí que han sacado cosas como una unidad móvil que hubo antigua, que estuve un montón de años detrás de ella y la conseguía al final. Tuvimos también los motos de los motoristas de la vuelta ciclista que eran de TVI, que de ahí viene el nombre de mi canal. Esta. Sí, esa. Efectivamente esa. Pues de ahí viene el nombre del canal. Me encanta esta. Yo también, al principio mi canal era para mí, pero nunca llegó a YouTube, pero para mí era TVI. Claro, era la televisión de los Playmobil. Yo creo que de muchos niños pues venía de ahí el nombre del canal. Y sí que me gustaría pues eso, que sacaran una línea dedicada a la televisión pues con un pequeño estudio, con sus camerinos, su sala de maquillaje, un telediario, por ejemplo. Luego pues una caja que se le pueda conectar con un con un programa de un concurso, por ejemplo. No sé. Creo que pueden salir cosas bastante chulas. Es curioso, hemos visto que en el catálogo van a salir Playmobil youtubers, influencers, pero en cambio la televisión que ha estado ahí o el cine. El cinemano me comentó que le gustaría una entrada y un cine antiguo, un estudio de rodaje antiguo de los años así de la época dorada, también sería interesante. Sí, creo que lo tienen un poquito olvidado porque cosas de televisión ya últimamente sólo salen en las cajas de fútbol. Un poquito un reportero y un cámara siempre. Cierto. Y poco más, pero yo creo que lo que es TVI lo tienen olvidado. Es verdad. Crucemos los dedos. Sí, yo espero que algún día vuelva y también las cajas que contó Cinemano en su entrevista también me encantaría porque yo creo que son totalmente compatibles el estudio de cine con el de televisión. Sí, son dos mundos muy muy similares. ¿Cómo empezó TVI Play? Bueno, pues es una historia muy curiosa. TVI Play empezó en el patio del colegio cuando yo era pequeño. En los recreos creamos una cadena de televisión que se llamaba TVI. Y bueno, a mí me encantaba esta idea de jugar con mis amigos, que la trasladé también a jugar al interior de mi casa. La vez que nació ese TVI en el patio del recreo, pues yo creé otro TVI paralelo en casa con los Playmobil. Los Playmobil se llamaban como los compañeros de mi clase, que aún tengo alguno por ahí que sé su nombre. ¿Paula es uno de ellos? No, Paula se incorporó un poquito más tarde. Oh, vaya. Pero sí, salió de ahí, ya te digo, del patio del colegio y ya fue avanzando todo y hasta que me uní a YouTube y tal. Jorge, ¿y tú cuántos años tienes? Yo tengo 23. Empecé muy pequeño con todo este mundo. ¿Y a qué te dedicas? O sea, ¿cuánto tiempo dedicas al canal? Porque tú estás estudiando, entiendo, o estás dedicándote 100% al canal. No, yo estoy estudiando, que de hecho estudio en Madrid. Estoy un día sí y uno no. O sea, que estoy un día en mi estudio y otro no lo estoy. Y eso estoy estudiando en Madrid y también, pues de vez en cuando tengo algunos eventos que grabar con el ayuntamiento de aquí de Tarancon o con asociaciones o... ¿Cuánto tiempo le vas dedicando? Aproximadamente, porque claro, si estás con trabajo y además estás estudiando, entiendo que no es mucho el tiempo que te queda libre, ¿no? Depende, depende del día. Hoy, por ejemplo, que estaba más libre, pues llevo casi toda la tarde en el estudio haciendo cosas, preparando cosas y bueno, pues el día que tengo que estudiar y tal, pues obviamente si tengo que estudiar de que tengo examen no hago nada del canal. Pero si solamente tengo clase, pues nada, pues una vez que termina la clase ya tengo toda la noche libre para hacer lo que quiera o por la mañana, porque yo estudio por la tarde y eso pues me organizo bien, la verdad. ¿Y cuándo fue el boom del canal? Porque llegó un punto que claro, tú empezaste a colgar vídeos y supongo que de golpe por razo de repente, pues tuviste un montón de seguidores o fue progresivo. No, la verdad que fue de golpe. Creo que vino a raíz de la Semana Santa, del vídeo de San Fermín, que también tuvo un montón de visitas y de también de un mundial de fútbol que hubo por ahí entre medias. Se sumaron las tres cosas y hubo un verano que creo que fue, no sé si sería de 2018 o antes, 2017 o así, que el canal subió muchísimo y ya no ha vuelto a bajar a los niveles que tenía en los primeros años, la verdad. Claro, es que es increíble porque también lo que te comentaba antes, que es un poco, el canal va acompañado un poco de una repercusión mediática que no hay que pasar por alto, porque tú has estado muy cerca de los platos de televisión, has hecho recreaciones algunos de ellos, incluso te han llegado a invitar a los platos con tus mini dioramas de los programas. O sea, aparte de toda la repercusión mediática, llegó incluso el punto que te invitaron al estreno de Playmobil, la película. Bueno, pues realmente la distribución de Playmobil, la película aquí en España, la llevaba el grupo Planeta, que es también el que saca todas las colecciones y todo esto. Y ya había colaborado con ellos alguna vez, pero yo no sabía que la película la iban a distribuir ellos. Y en el canal, durante el proceso de producción de toda la película, bueno de rodaje también, sí, porque hubo partes que grabaron de verdad, pues durante todo ese proceso yo fui haciendo un seguimiento en el canal de qué se iba produciendo, de novedades, de noticias de la película, me informé de actores antes de que salieran en ningún sitio, iba mirando a ver qué es lo que podía adivinar, hice varios vídeos, e incluso llegué a escribir a Playmobil para ver si me daban información y nunca me dieron información ni nada, yo quería saber si iba a haber un estreno en España, no me contestaban y bueno, de repente me llegó el correo del grupo Planeta y fue una sorpresa porque no me lo esperaba la verdad y estuvo bastante guay. Fue un día bastante divertido que ojalá se pueda volver a repetir pronto, no sé si tiene Playmobil pensado sacar otra película, pero no sé, que hagan un estreno así de una caja importante como por ejemplo las de Volkswagen y vamos todos allí a verla. No hace falta que pongáis una película, invitarnos a todos, nosotros vamos y ya está. Y nos montamos la fiesta. Sí, sí, sí. Y bueno, ya está, poquitas cosas más. Ahora, ¿hay algún objetivo, alguna dirección, una meta que tenga el canal así o alguna cosita que tengas en mente? Seguir como todos los años con la programación habitual, intentar sacar algún evento nuevo, aunque hay muy poquito tiempo ya, la verdad, y pues eso, pues seguir con con la Semana Santa dentro de de nada, que ya estoy casi casi grabando y pues sacar algún hormiguero de vez en cuando y nada, sí, el el canal, el The Way Play es como un buque, casi todo se repite y con alguna novedad siempre entre medias. Pero un bucle anual, dijéramos, ¿no? Tienes una programación anual. Sí, sí, un bucle anual que llega la Navidad, de Navidad pasamos a Semana Santa, de Semana Santa luego después suele haber, ya hay un poquito de libertad. Claro. Y luego nada, llegan las fiestas de Tarancón, que también hago un vídeo, y ya volveríamos de nuevo a Navidad. O sea, ese sería el bucle, siempre. Y si hay mundial de fútbol, siempre hay algo entre medias también, también por ahí. Increíble. Qué organización. Sí, sí, sí. Bueno, queda otra, porque si no, las cosas no salen, no avanzan. No, no, que claro, que sí, tengo que seguir haciendo todo eso, porque la gente además lo demanda, y a mí es que me gusta hacer esos vídeos. O sea, realmente el triunfo del canal de TV y Play ha sido compartir lo que a mí me gusta. Es el canal y es lo que me describe El Hormiguero, Semana Santa, Mi Pueblo, es lo que a mí me gusta y lo que ha triunfado. Lo comentaba con Oliver también, que es como una manera de expresarte, ¿no? De alguna manera, porque quizás un dioramista pues expone sus ideas y proyecta algo que está dentro de su mente al público que va a ir a ver los dioramas, ¿no? Y en cambio tú pues también expresas, ¿no?, tu esencia, ¿no?, en todas sus producciones. Y eso es lo que nos tiene a todos tan enganchados a tu canal. Sí, sí. Y yo lo único que hago es reflejar prácticamente la realidad, porque todo lo que hago, o casi todo lo que hago, de una manera u otra existe. O sea, pues las cosas de mi pueblo existen, yo me baso en ellas, las comparto y modifico alguna cosa que me parezca mejor. Igual los programas de El Hormiguero, bueno, no lo copio literal, pero sí que sigo más o menos la estructura que tiene el programa o los programas de Zapeando. Bueno, pues aquí tenemos a Paula, que es el personaje más famoso del canal. Sí. Y me gustaría contar un secreto, y es que no hay solamente una Paula. Uy, esto es aquí hay tomate, amigos. ¿Cómo que no hay solo una Paula? Bueno, pues no voy a decir el número de Paulas que hay aquí en el estudio, pero sí que que os fijéis que nunca es la misma Paula. Ahí lo dejo. Sí, por seguridad hay varias. Pasa cualquier cosa. Sabemos que en los Playmobiles pasa muchas veces que tienen el... Lo hablé una vez con Cinemano, que lo llamó él el síndrome de los brazos blandos o algo así. Sí. Y es que se le caen los brazos, pues bueno, pues Paula tenía un poquito ese síndrome, y cuando tiene que hacer escenas que necesita mover los brazos, pues ésta, por ejemplo, los tiene más duros. Escenas de riesgo. Claro. Sí, o por ejemplo, hace poco vimos a Paula en la nieve, pues aquí la tenemos. Claro. No es la Paula original la que se fue a la nieve. Ah, todo tiene su truco. Es un pequeño secreto. Qué curioso que lo comentes, porque ahora yo estoy grabando esto del circo, ¿sabes?, con los trapezistas y tal, y me encontré con eso, que los trapezistas míos son tan antiguos, tan 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 antiguos, que tienen el síndrome de los brazos caídos. Jorge, millones de gracias por esta entrevista y por tus minutitos del día de hoy. Sí, la verdad es que se agradece mucho y espero que nos podamos ver en persona y que esta entrevista, pues llegue el punto de poder hacerla en persona o en una feria, o si tú vienes por Andorra, eres más que bienvenido a los estudios de Andrés Films. Y si estoy por Madrid, me paso, bueno, por Tarancón. Bueno, estamos al lado, o sea que se puede pasar. Por ejemplo, Jim Cinemano estuvo una vez aquí en Tarancón porque estaba en Madrid y aprovechamos para hacer una colaboración. Y bueno, pues que cuando quieras estás invitado aquí y bueno, y si yo voy por allí también, pues me paso por Andorra, que no sería el único youtuber que va por Andorra. O sea que está muy de actualidad ahora mismo eso. Bueno, ya sabes que en Andorra los youtubers tenéis las puertas abiertas. Aquí en Andorra sí que es verdad que hay mucha gente de youtubers y si algún día necesitas ayuda y venir a vivir a Andorra con todos los youtubers, pues aquí estamos. Montamos la mansión de Playmobil, aunque sea. Correcto, pues nos montamos la casita de Playmobil, invitamos a Cinemano, tú, yo y cuatro amiguitos más y venga, a forrarnos. Lo pasaremos bien seguro. Sí, eso seguro. Igual forrarnos no, que es el tópico de youtubers, en plan los youtubers estáis todos forrados, pues bueno. Pues Jorge, millones de gracias y espero que nos llevamos pronto de todo corazón. Pues eso espero yo también. Muchas gracias a ti por invitarme y estar estos minutitos en tu canal. De nada, nos vemos pronto. Adiós. Bueno chicos, chicas, hasta aquí la entrevista con Jorge. Espero que os haya gustado. Un buen like, suscribiros y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias por ver el video.